La Administración Municipal, la de San Miguel Barreto López, a través de Plan de Intervenciones Colectivas PIC, llega una vez más a la comunidad con la gran jornada denominada Sígueme el Ritmo. En esta oportunidad hemos llegado a la comunidad mediante un espacio de actividad física, aeróbicos y donde además le hemos informado acerca de los hábitos y estilos de vida saludables que debemos generar en nuestras familias y también la importancia de promover la salud mental en sus hogares. Dar un agradecimiento especial a las instituciones que participaron en esta importante jornada de aeróbicos denominada Sígueme el Ritmo, como la Alcaldía Municipal, la de San Miguel Barreto López, la Plataforma Juventud, los veedores de salud y al programa de hábitos y estilos de vida saludables del Inderwila. Entre todos podemos humanizar.